Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ya. Vamos el machete, no dejen para ir nadie. El del machete. Dale, dale, dale. No perdás tiempo, no perdás tiempo, dale, dale. No perdí dos machetados. No perdí dos machetes. Ese es el machete. Ese es el machete. ¿Habla chichacha? Es completo, es completo, es completo. Es completo. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Sos completo! ¡Sí, güey, güey! ¡Sí, güey, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Me quedó convencido. ¡Sí, güey! Dominar tres machetes en el aire en el paspado. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Uno ahí, guayaste! ¡Seguete, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Gracias.